Pocas palabras, empuja el viento, que son simple sentimiento y corazón. Se van con las hojas de un otoño gris, a la copa de un barco arbitrola que cantó. Si me preguntan te diré en pocas palabras, no te vayas porque muero de dolor. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. My obsession is to be the soul of the sessing, shrink that depressing, it's a blessing to produce, infuse when you're stressing. My style is improvising and I'm cleansing the contaminated thought, I rock the spot, the inspiration I drop when you're least expected. My spirit is erected, my ordeals are reflected, the emotion is sincere, I'm presidented. My soul of the Lágrimas tan claras Te recuerdan cual rocío en la ventana Tiempo sin retorno Al compás de una canción Si alguna vez te han dicho que he llorado Tal vez fue alguien que me vio pasar Como la lluvia, nube pasajera Sobre el mar Música 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 Música